Lento y lento, te convierte en piedra Con la mano arriba, sin tu brazola Da media vuelta y salte duro No te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y salte duro Para salir a la locura Para ir a mi lado, ni que hay vayas que has esperado Quiero perder el futuro Para salir a la locura Para salir a la locura, ni que hay vayas que has esperado Oye, 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 oye Es pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oye, 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 oye Se llama Moreno, Loira, venga a danzar, futuro Oye, oye, oye Las manos arriba, sin tu brazola Da media vuelta, danza tú duro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza tú duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza tú duro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza tú duro Balanza, que es una locura Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver en este futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, 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 oye Lento y lento, que es una locura Lento y lento, que es una locura Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza tú duro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza tú duro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver en este futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, 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 oye Es pa' quebrar Cultura, vamos a danzar Cultura, oye, 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 oye Oye, oye, oye Se llama Morena, o loira Ven a mi lado Lento y lento, que es una locura Cultura, oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza tú duro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza tú duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza tú duro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza tú duro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver en este futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, oye, oye Oye, oye, oye É pa' quebrar Cultura, vamos danzar Cultura Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Se llama Morena, o loira Ven a mi lado Lento y lento, que es una locura Quiero que empiezas Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tus ojos empiezan Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero que te empiezas Tu duro Balanza, que es una locura Balanza, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, oye, oye Oye, oye, oye É pa' quebrar Cultura Vamos danzar Cultura Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Se llama Morena, o loira Ven a mi lado Balanza, Cultura Oye, oye Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, cultura No te canses ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza, cultura La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, cultura No te canses ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza, cultura Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver en ese futuro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, oye, oye Oye, oye, oye É pa' quebrar Cultura Vamos danzar Cultura Oye, oye, oye Oye, oye Se llama Morena, o loira Vem balanzar Cultura Oye, oye, oye Alor, paz No, 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 no. Gracias por ver el video.